¿Qué extraño es la pinta? ¿Cuántas verdades uno se comprende? Y sin embargo, no la verdad. Cuando se ponen, se van porigned. ¿Cuántas verdades uno se comprende? Y sin embargo, no la verdad. la herida de alegría, y ahí quieres cantar, y no, ya, 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 ya. Y el resto no es mi vida natural. 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 Y la humanidad. Y la humanidad. Y el resto no es mi vida natural. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.